Hola a todos, me encuentro en una cueva Si, en una cueva Tengo dos objetivos, ah bueno, estoy haciendo un sacramento Que son estas misiones especiales De asesinato en el Dark World Hood A ver, misiones Y tengo que Aquí está, sacramento Smuggler's Den, es una de las varias misiones De hecho creo que esta la acababa De hacer, porque este mapa me suena Familiar, o sea vamos a entrar Tengo que matar a Oh, ok Tengo que matar a A Burwaska Tengo que matar a, bueno como paso opcional Matar a Burwaska con la Con el Blade of Woo, matar a Sabillian Colus Y no alertar a las A los monos, bueno a los personajes A los que están adentro, ah y cuando Una vez que mate al principal Tengo que salirme antes de que llegue el El supervisor O sea Me dan como dos minutos Y si ya sabía que ya conocía esta Porque Este es una Un atajo Con una trampa de oso Por cierto Me acuerdo perfectamente Que la pisé de regreso O de ida Bueno No me acuerdo perfectamente entonces Pero primero tenemos que matar A Sabillian Colus Supongo que está de este lado Es que las dos áreas están tan Tan cerca Que ese Bueno Bueno se supone que no puedo hacer sigilo Bueno ocultarme con invisibilidad Si tienen las antorchas Pero igual si podría acercarme con sigilo Pero no quiero descubrirlo ahorita Ah Ahí está Ah este es el Sabillian Colus Oh Me voy a esconder aquí Porque barriles en medio de la nada Sin razón aparente Hasta que esta mona Barilla de regreso Y como que sospecha Porque está como viendo el piso Buscando huellas No sé Y se va a pasar Se va a pasar Se va a pasar Y se fue Ah no Tengo que esperar salirme del área Ah Ya me vieron Me lleva la tostada Y me vio él Y ya tengo el estatus de alerta En 5 Muy bien Ya mate al opcional Oh oh Me voy a quedar aquí Espero que no me vean Me va a ver esa mona de ahí Me la voy a escabechar Sí Porque si no Estaba en riesgo De que me vieran Esa es la que me preocupa Creo que no necesito hacer sigilo Están medios troncos estos No voltean Mientras no me acerque al área Supongo que va a ir todo bien Vamos a ver Donde se detiene Creo que tengo que Encargarme de ella Porque Para que pueda salir rápido Y sin problemas ¿Me escondo? Uy que lenta es Paciencia hermano Paciencia Vámonos A ver Oh Hay dos Ah no Ya nada más hay uno Vámonos Con suerte la de Ah Me lleva Pues no tuve tanta suerte ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto cuarenta y cinco? Pues es lenta Pero creo que si me da tiempo Vamos 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 Detente ahí Detente ahí Detente ahí Detente ahí Maté a su amigo Que estaba ahí Y no sé No sospecha De ese mono de atrás De regreso De regreso De regreso Si se puede Si se puede Es la misión más fácil Del mundo Esta Las misiones Que te da El speaker Que es el que te da Esas misiones De sacramentos Te da una aleatoria Creo Es una diaria aleatoria Y Eh Trampa de oso Si es aleatoria Pero 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 Pues Da la casualidad Que me tocó La misma Exactamente La misma Completé todo Espero que si Si no me van a dar Mi Mi recompensa Especial Según ellos Pero No me dan Ningún Motif Que es lo que Yo quiero Vamos a ver Si me das Algo Lo padre De esto Es que Carga Y aparezco En el santuario Otra vez No tuve que Usar Ninguna Wayshrain Claro Que si Carga Pero Pero Ya hay misión Tan rápido No Creo que Esas siempre Se pelean Uh Completé todos Sus desafíos Muy bien Recompensar Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Y Si Arcos del Dark Brotherhood Son Como 15 14 O 15 Este Partes De cada Motif Este Este es el De los Arcos Vamos a ver Del Dark Brotherhood Tengo Nada más uno Ahorita Los guantes Pero ya tengo Los arcos Eso es para que Podamos hacer Craftear Este Cosas especiales Y Tengo este Perdón Porque tengo una Multa de como 800 mil Eh Ya no la veo Como la puedo ver Bueno tengo una Multa de tanto Y si utilizo este objeto Me reducen La multa En 500 Uy es bastante bien Tengo pocos Pero también Los estoy coleccionando Los voy a guardar Para Para cuando me ponga a robar Y no tenga tiempo De andarme esperando Pero pues bueno Mientras lo voy a dejar así Espero que les haya Gustado este pequeño capítulo Este pequeño asesinato Y Oh Oh En el chat de Mi gremio Están Están ofreciendo Justamente ese Motif Ok Cuesta 10 mil de oro Pero yo lo voy a usar Está bien Entonces nos vemos En el siguiente capítulo Esperemos que ya sea una misión Y no un sacramento de estos Yo creo que sí Porque Casi completamos Unas cuantas misiones Ya y ya le hicimos Así que nos vemos En el siguiente Y buen juego ¡Gracias!